Por último vamos a añadir los textos para los trabajadores, con lo cual vamos a arrastrar un campo de tipo texto, aquí, aquí, ¿vale? Y ahora vamos a poner el texto, el texto lo tenemos aquí escrito, ¿vale? Lo copiamos, lo pegamos, lo podemos centrar, poner esto en negrita, le doy a intro, un par de veces y vamos a meter un botón. Y vamos a poner el texto leer más, con los tres puntitos y el estilo medium, blue, flat y le damos a insertar y el botón también lo centramos. Y guardar, ya tenemos el texto puesto y hacemos los pruebas para los otros dos, pero no me voy a insertar el texto, demasiadas veces. Vamos a editar. Vamos a borrar un intro, ¿vale? Ahora mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar esto y moverlo para cada uno. Ahí, uno, modificamos el texto, editar, tenemos aquí, copiar, y el botón, y aquí lo vamos a poner. En negrita. Bien. Guardar. Y lo mismo. Aquí, este aquí. Y cogemos el otro. Este texto lo editamos. Guardar. Y con eso terminamos. Los trabajadores le damos a guardar, muy importante. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.